Para estas fechas que se acercan tenemos la iluminación ideal que van a requerir, acompáñennos. Es así amigos que el día de hoy mostramos esta lámpara la cual podrán instalar tanto en jardines como en pasillos exteriores logrando que puedan iluminarlos de manera autónoma. Esto lo menciono porque como bien notarán nuestra lámpara cuenta con un panel solar el cual nos permitirá tener iluminación sin necesidad de conectar la lámpara a 110 voltios o sus derivados en corriente alterna. Aparte de esto podrán apreciar que la misma viene con una estaca para ser instalada. Esta se instala o se ubica en la parte inferior de la lámpara justamente como lo pueden apreciar. Se introduce y esta será introducida sobre la tierra para que nuestra lámpara quede fijamente instalada. Y para lograr una excelente iluminación tendremos únicamente 4 leds los cuales cambiarán de color debido a que su función es RGB. Lo cual nos indica que como venimos mencionando la misma podrá cambiar entre rojo, verde, azul y sus derivados. Solamente amigos recuerden que para poder instalar la lámpara tendrán que ajustar unas perillas las cuales las tiene del lado izquierdo para que puedan dirigir la iluminación hacia el lugar donde la deseen. Y al igual puedan dirigir el panel solar hacia el sol esto con intención que el mismo pueda absorber toda la luz solar durante el día ofreciéndonos así una gran vida útil en la iluminación durante la noche. Por otra parte amigos en lo que consiste a encender la lámpara podrán apreciar que debajo del panel solar encontraremos este único botón el cual al presionarlo encenderá la iluminación al 100% lo cual se considera un nivel alto. Pero si volvemos a presionar el mismo botón pasaremos al nivel bajo el cual nos permitirá tener más tiempo la iluminación funcionando. Pero aquí si tengo que aclarar algo muy importante esta iluminación funcionará únicamente cuando el panel solar detecte la oscuridad si notarán aquí lo estoy tapando con la mesa y al voltearlo la lámpara se apaga debido a que detecta la luz y la claridad del día. Con esto permitimos y logramos que nuestra lámpara funcione automáticamente en el exterior sin necesidad de ningún ajuste extra. Entonces amigos como ya estamos en el patio vamos a instalar la estaca la cual solamente requerirán ponerla sobre tierra y hacer presión para que esta se sujete de la misma. Pero aquí amigos si es muy importante mencionar lo que el fabricante nos solicita que es instalar la lámpara con iluminación encendida. Esto con la finalidad de que el panel solar pueda cargar la batería de la lámpara durante el día porque de lo contrario si lo dejasen apagada la iluminación pues nunca se cargaría la misma. Para que se den cuenta de esto pueden tapar el panel solar y la lámpara deberá prender. Así es que dejámosla aquí durante todo el día y regresemos en la noche para ver su iluminación. Y esa es la iluminación que nos ofrece. Lógico en la vida real se ve más, se ilumina un poco más pero en la cámara por la hora percibe un poco menos de la misma. ¿Y qué tal les pareció la iluminación amigos? Como pudieron notar nuestros cuatro focos si nos brindan una excelente iluminación la cual cambia de color como bien lo mencionábamos. Aparte de esto el panel solar nos permite tener energía durante toda la noche de manera elegante. Así es que amigos no lo olviden que en suministros diamante tendrán iluminación de lujo al alcance de cualquier bolsillo. Hasta la próxima.